Que bonitos ojos tienes Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres límite Malagueña salerosa Como el cantor de una roja Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueño salerosa Algo ¡Gracias! 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 Oh Ned, there's no such thing as zombies. Help me Ned Ha 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 nada muy bien y ingles la el No, 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 no. Yes, you're quite right there, teacher. I shall practice more. Yes, you're quite right there. Woo, 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 woo. Yes, you're quite right there. 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 Thank you. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!